¿Cómo se va a iniciar en Veracruz? A todo el país, sobre todo las grandes ciudades, o sea que va a llegar a Veracruz, eso sí, el gas, bienestar. Vamos a empezar en la Ciudad de México y aprovecho para decir que vamos a empezar en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahí vamos a dar el banderazo de salida. Ya se están arreglando, estableciendo las instalaciones en todo lo que es la Ciudad de México, para atender todo el Valle de México, pero van a haber instalaciones en las grandes ciudades. Es muy probable que aquí en Veracruz haya una instalación. Esto significa un lugar para que llegue el gas, se cargue, que estén los cilindros. Van a salir dos barcos de la Armada de México, con oxígeno y alimentos, medicinas. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista. Pero hay que separar lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Podrían hacerse muchas cosas. Que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba, remesas. De quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes. Que nos mandan cuatro mil millones de dólares por mes. Ya el Estado no es violador de derechos humanos. Eso se terminó. También se tomó la decisión de no apostar a la guerra. De que no haya masacres. De que si hay un enfrentamiento y hay heridos, se les traslade para curarlos. Que no se les remate. Hubo un tiempo en nuestro país lamentable. Porque había más muertos en enfrentamiento que heridos y detenidos. El índice de letalidad mostraba que a los heridos los remataban. Eso se terminó. Lo mismo la tortura. Entonces, son hechos. Y hay esta convicción, que es lo más importante, al interior de las Fuerzas Armadas. Porque el soldado es pueblo uniformado. Si el ejército, si la marina cometieron excesos en otros tiempos, fue porque se los ordenaban. No vamos nosotros a darle dinero en publicidad a su periódico. Como recibía dinero de los anteriores gobiernos, a los que solo les aplaudía y les quemaba incienso. Entonces, lo digo porque ayer en el Universal salió una columna, calumnia, vaya a decir. Donde se dice de que mis hijos se dedican a vender huachicol o a actividades de venta de gasolina o de combustible robado. robado o de contrabando, pues no es cierto. Es una calumnia. Pero entiendo muy bien su desesperación de Juan Francisco. Porque imagínense cuántos años viviendo a la sombra del poder. Sin embargo, no va a haber ninguna represalia. Recuerdo que cuando el presidente Zedillo, yo lo defendí a Juan Francisco, porque lo quería meter a la cárcel. Y era persecución. Creo que era Chaufete, el secretario de Gobernación. Y yo salí a defenderlo. Y yo salí a defenderlo. No, no. No. No, no. Lo segundo, por lo mismo, es que habían muchos intereses porque se robaban el dinero de los medicamentos. Estamos hablando de una compra de 100 mil millones de pesos al año. Y no estaban participando ni siquiera farmacéuticas, sino intermediarios que tenían el negocio. Entonces, esos grupos de intereses creados que son políticos y medios de comunicación, pues han aprovechado también lo de la escasez de medicamentos para lanzar una campaña en contra nuestra. Además, afortunadamente ya se tienen los medicamentos. Se compraron en el extranjero, en varios países, para que no falten los medicamentos. De modo que no hay que adelantar vísperas, porque la gente puede salir a ejercer sus derechos. La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no sólo la democracia representativa. No es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar. No, puede ser cada año o dos veces al año, si hay democracia participativa, porque se le está consultando al pueblo. Imagínense un presidente electo por seis años y a los tres ya se sabe que es una calamidad, que no sirve y que está dañando al país, que está dañando al pueblo. ¿Por qué esperar tres años para que siga agravándose la situación? ¿Por qué no mejor preguntarle al pueblo si el pueblo es el que pone? El pueblo tiene también el derecho a quitar. El pueblo pone, el pueblo quita. ¿Y cuál es su pronóstico? De que va a haber participación. Y llamo a que participe la gente, que salga a participar, a ejercer sus derechos. ¿Y a qué se verá que la mayoría de la gente… Se contagió Jesús y Ernesto, mi hijo. Hace poco. Hace poco. Y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno. Que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores y que ayude también a quitar todos estos obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad. Ahora que se va a llevar a cabo una consulta el domingo, es de veras lamentable el papel de los medios. Nadie habla de eso, al contrario. ¿Por qué no pones lo de la revista inglesa? Sí, pero de cómo el milenio destaca la nota. En vez de estar alentando, porque es democracia participativa, para que avancemos y que sea el pueblo o el que siempre tenga las riendas del poder en sus manos, en vez de eso, mire. ¿Quién es? Ah, yo pensaba que era el periódico. Una cantinflada, cantinflas, la consulta. Este es el periodismo. Es una vergüenza. Entonces, que encontremos, que sí los hay, mujeres, hombres, íntegros, rectos, demócratas, sinceros, para que sean los que conduzcan los procesos electorales. Porque ahora supuestamente los nombran los partidos. Bueno, la simulación es tanta que es el nombramiento lo hacen los legisladores, pero no, son los partidos, pero tampoco son los partidos al final. Sí, no somos iguales, no coincidimos contigo. Y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería. Nosotros no hemos dado una concesión para explotación minera. Entonces, el apostar a que todos son iguales, que es uno de los propósitos que tienen nuestros opositores, que todo es lo mismo, no funciona, no se ajusta a la realidad. Y como tú mismo lo acabas de decir, los hechos son los que van a hablar. Nosotros no vamos de ninguna manera a afectar a nadie. Se frotan las manos nuestros opositores porque quisieran que actuáramos igual que los anteriores. Pero no, nosotros llegamos aquí para transformar, para cambiar las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y tú tienes garantizado todo tu derecho a manifestarte, a expresarte, a criticar, a cuestionar, a proceder legalmente. Sí, eso no lo pregunto. Eso lo he dicho. Nada más que, sí, considero yo que es un despropósito compararnos con los que destruyeron. Pues, el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, para la explotación minera. O sea, no te adelantes. De los que se tiene el registro de los pagos efectuados de la empresa Proyectos y Diseños, BME. Adelante. Esos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Género García Luna, que está actualmente preso en una cárcel, en un penal en Nueva York. Y está reconocido por sus prácticas de espionaje, pero también en el caso de Enrique Peña Nieto, mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio. Ahora vamos a la afectación a las arcas públicas. Por lo erogado a través de estos contratos, suma alrededor de mil novecientos setenta millones de pesos. Esto es un poco más de sesenta y un millones de dólares para la adquisición de software, de hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos, entre otros. Para dar cumplimiento a su mandato, señor presidente, esta es la información, la que está en esta caja, que se entregó a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables de esta ilegal práctica que violó la intimidad de periodistas, de políticos, de luchadores sociales, de empresarios, de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores. Y así este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie. Y para que también no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a ser parte de esta gira en helicóptero, porque nada más tengo tres días en el domingo voy a estar en Nayarit. Sí, son dos. Es que me llevaría, si no lo hago en helicóptero, me llevaría 14 horas. Cuando voy para allá, desde siempre uso avioneta de Cessna. Una vez sacaron de que había una alarma en la avioneta, esto fue el reforma, y que se pudo haber desplomado. cuando yo estaba de opositor, porque siempre he ido a ver las comunidades indígenas, que son de las más olvidadas, y estamos haciéndoles los caminos para allá. Es en todo el mundo. Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunados los niños. Ni México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Y yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país. Y esto, además, ¿de quién es? Ah, hay que, pero sí, este, debe ser telefónica y de muy poca, a ver, la metodología. Sí, 500 entrevistados, del 15 al 16 de julio. Hay que ver si es abierta o, porque no es lo mismo preguntar a cualquier persona que preguntarle a los padres. Si es abierta, pues es otra cosa, todos opinamos, todos podemos, además, tenemos el derecho de hacerlo. pero miren esto, nacional, 36 en desacuerdo, los que hayan sido torturados y se pruebe con el protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura liberados para cualquier delito de cualquier edad. o sea, cero tortura. Vacunas aplicadas, ya pasamos del 51 por ciento y tenemos vacunas garantizadas, suficientes, porque con mucha anticipación hicimos contratos y porque tenemos el dinero disponible porque tenemos finanzas públicas sanas porque no hay corrupción, porque se ahorra. Entonces, esto es muy importante y en el caso de Sinaloa vamos a apoyar para que se termine lo más pronto posible con la vacunación. Sin embargo, insisto en que adultos mayores de Sinaloa, ¿qué se les pasó? Vacunarse, que por alguna razón no se vacunaron o porque no supieron o tenían preocupación por las reacciones. Está demostrado que no afecta la vacuna, al contrario, protege. y esto ayuda mucho porque no fallecen jóvenes, niños o fallecen pocos jóvenes, niños, en comparación con adultos mayores y con quienes tienen enfermedades crónicas. vacunas. Entonces, sí es importante que los adultos que se quedaron sin vacunar lo hagan y que no nos quedemos sólo en la democracia representativa, que nada más participemos cada tres, cada seis años, sino que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos porque el pueblo es el soberano, es el que manda y la autoridad tiene que mandar obedeciendo al pueblo. Entonces, hay que ir a votar en la consulta. Quienes están llamando a no participar pues no son demócratas o nada más son demócratas cuando les conviene. Pero la democracia se tiene que ejercitar siempre, es una forma de vida, entonces si se va a llevar a cabo el domingo la consulta hay que participar todos tenemos que ir a participar yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra si hay una casilla y donde voy aquí tengo mi credencial mi cartera entonces sí ya expresé que yo voy a votar en contra lo dije desde que tomé posición pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar cuando cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán yo tomé la decisión porque no quisimos arriesgar al pueblo no queremos la violencia y esto no se entiende los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan pues tengo mi conciencia tranquila porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido iban a perder la vida más de 200 inocentes según la estimación que se hizo en ese momento y dije no y ojalá y encuentren una frase de un general que admiro mucho Felipe Ángeles artillero revolucionario acerca de la vida les va a costar trabajo es así la puse en mi face al día siguiente o a los dos días de los hechos que estoy narrando de Culiacán qué no no ya no 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 Gracias.